Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, secuestrados Mahur y Celal, desconocen los hechos. ¿Le harán frente a esas personas? Solo lo sabrás esta noche, ya mismito, en tu novela de las 8 de la noche, Marashly. Mira esto. ¿Dónde estoy? ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Celal? ¿Celal? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Quiénes son estas personas? Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Ya lo saben, ya me invito a las 8 de la noche, pero llegó el momento de decir quién es el ganador de los duelos del Open Talent Show de esta tercera temporada de hoy viernes. Con 7.807 votos. Felicidades a las dos chicas, de verdad. Espectaculares las dos. Zaylet Gomera y Joel Serrano. Y gracias a todos los que la apoyaron. La ganadora de hoy, con 7.807 votos, es... Zaylet Gomera, de Carolina. Vamos a verla, mira, ahí está. 7.807 a 6.600. Momento de regalar este scooter, muévete de manera segura y divertida con el scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Consíguela ahora, entra a tuplantapr.com, llama al 787-251-3131. Está prendida, esta es la llave. Échate para acá, échate para acá, venga, para acá, para acá, para acá. Vamos, vamos. Aquí está la llave. Vamos a echarla, vamos a echarla aquí en la tómbola y vamos a menear Libana. Ahí se fue, mira, ahí está. Ay, Dios mío. Vamos a ver si se llevan ese scooter. Síguela, 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 síguela. Está cargadita, completa para que se la lleven. Emilio, ¿es de Bayamón? De la clase Ojana. Bueno, de la clase Ojana, vamos, vente, Emilio. Coge la llave. ¿La viste? Estaba ahí. Bueno, está ahí ahora mismo. Ahí, ahí, ahí. Mírala ahí. Vamos. Ay, él sabe cuál es. Vamos, Emilio. Yo creo que es. Emilio, ven para acá, Emilio. Se va. Se va. Por la llave aquí. A ver si se va, todavía no le des vuelta. Todavía no le des vuelta. Y, y, dale. Vamos, dale. ¡No! Buen fin de semana a todos. Puerto Rico gana. Buenas noches. 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 Gracias.